Bueno, hechos que nos vamos a encontrar este jueves 25 de junio. En el Congreso se va a aprobar finalmente el techo del gasto presupuestario ese que necesita el Gobierno para llevar adelante sus decisiones económicas. ¿Y gracias a quién? A Convergencia y Unión que se va a abstener. Eso es lo que, en teoría, figura en el plan. Don José Sánchez Libre, portavoz de Junto de Convergencia y Unión, buenos días. Buenos días, buen día. Buen día. ¿Se van a abstener ustedes entonces? Bueno, probablemente nuestra decisión del voto va a ir en esta dirección. ¿Por qué? ¿Nos lo explica? Bueno, sí. Creemos nosotros, en primer lugar, nosotros somos altamente críticos con el balance que nos va a presentar el Gobierno del Planeo de Estabilidad. Porque la experiencia ha demostrado hasta la fecha que los datos que hasta la fecha nos han presentado los diferentes miembros del Gobierno han sido poco creíbles y los resultados han carecido de rigor, como demuestran los datos macroeconómicos para los próximos tres años. A partir de aquí, quizás el tema más importante para Convergencia y Unión es si el límite de este gasto presupuestario, dicho presupuestario, que probablemente va a salir adelante, no con los votos de Convergencia y Unión, porque nosotros no lo vamos a aprobar, va a comportar un incremento de impuestos o no va a comportar un incremento de impuestos para el año 2010. Yo pienso que este es el gran tema, es la gran cuestión para poder discutir. Y aquí sí yo ya le puedo adelantar que nuestro grupo parlamentario de Convergencia y Unión vamos a estar radicalmente en contra a cualquier incremento sistemático de impuestos, ni directos ni indirectos, que vayan a agravar básicamente las rentas medias salariales españolas, ni vayan a agravar las empresas, ni más impuestos, básicamente las pequeñas y medianas empresas. Pues algo viene, don Yusef, porque anoche que estuvo aquí en Intereconomía, en el Gato al Agua, José Blanco, el ministro de Fomento, mire, escuche lo que dijo. Hubo una aproximación desde el punto de vista de la filosofía, pero no hubo ninguna conclusión ni hay ninguna determinación por parte del gobierno. Se refirió al pacto que había alcanzado con Izquierda Unida para subir los impuestos a las rentas altas y que al final, como usted sabe, rompió, dicen las malas lenguas, que después de haber hablado con ustedes. Bueno, nosotros es cierto que lo que sí le planteamos al Partido Socialista es de que si hasta la fecha, en la pasada legislatura, en esta legislatura, todas las reformas fiscales que se han hecho en España se ha contado con la aportación, yo creo que positiva, en nuestro grupo parlamentario, lo que no puede hacer el gobierno en 24 horas o en 6 horas cambiar totalmente y dar un giro de 180 grados a la política fiscal que se ha aplicado hasta la fecha. Yo creo que si hay que plantear una nueva hoja de ruta fiscal, hay que debatirla, hay que plantearla, y no se puede arreglar esto en 6 ó 8 horas, ¿no? Y nosotros les dijimos, oiganme, si ustedes quieren ir directamente a un incremento fiscal de las clases medias españolas y de las compañías españolas, el tejido productivo español, bueno, pues son libres de poder hacerlo, pero ya no cuenten con Conversencia y Unión. Bueno, fue un comentario de este tipo que mantuvo nuestro portavoz parlamentario, el señor Gran Lleida, con el señor Toño Alonso, y a partir de aquí el gobierno, pues, cambió de actitud, como lo hizo también, yo diría, en el último debate del Estado-Nación, cuando cambió también la propuesta firmada con Conversencia y Unión para poder profundizar en una reforma laboral, ¿no? Hace bien recordarlo, sí, efectivamente, ya es la segunda vez que cambio de opinión. Bueno, y a partir de aquí nosotros, el debate de esta mañana va a ir en esta dirección, nosotros vamos a ser altamente críticos, pero también somos conscientes de que no todo se acaba subiendo impuestos, aquí lo que hay que dar es confianza al tejido productivo para que se genere inversión, hay que plantear una serie de reformas estructurales importantes, como es la reforma del mercado de trabajo, la reforma del sector energético, intentar incrementar nuestra economía y dar confianza a los emprendedores de futuros proyectos empresariales de que tengan la voluntad de ser empresariales el día de mañana. Ahora, si solamente pensamos que se va a destruir empleo y vamos a tener que generar impuestos para pagar este empleo, pues estamos perdidos, ¿no? Yo pienso que hay que liderar esta situación, que es lo que nos lidera el gobierno, y a partir de aquí, si hoy sale aprobado este techo parlamentario, o este techo de gasto para presentar los propósitos, aquí será, yo creo, un gran debate importantísimo, ¿no?, donde nosotros vamos a posicionar en función de ver que es el gobierno capaz de presentar o de liderar esta nueva situación económica presentando realmente un plan estratégico económico para los próximos 30 años, en el cual seamos capaces de desarrollar estas situaciones. Es muy importante el debate, sin ninguna duda. Don Josep Sánchez Libre, portavoz adjunto de Converencia y Unión, gracias, le deseamos un buen día, don Josep. Buenos días, los saludos, ¿eh? Un saludo muy cordial. Adiós.